¿Qué es peligroso olvidar? Silencia y apaga la cámara cuando termines de entrevistar virtualmente. Díselo a Robert Durst. Edito, para los que no saben del caso, él estaba siendo entrevistado para un documental sobre su esposa desaparecida. Parecía que él fabricaba sus respuestas para no parecer sospechoso. Es más, se sospechó que era responsable de numerosas muertes durante décadas. En el transcurso de la grabación, se hizo cada vez más obvio que él escondía algo. El entrevistador mostró algunas pruebas nuevas que pusieron nervioso a Durst. Creo que era una carta. Así que Durst se disculpó y fue un rato al baño para recomponerse. Lo que no hizo fue quitarse el micrófono. Y mientras estaba en el baño, esencialmente, mientras hablaba solo, admitió haber matado a su esposa. Dijo algo como, ¿qué he hecho? Claro que le ha matado. Entrevistador de pacotilla. Como si la investigación trajese la vida a esa tarada. Edito 2. Solo para aclarar, la evidencia incriminatoria fue un par de cartas que tenían exactamente la misma letra y falta ortográfica. Una carta era de Durst a su esposa para llevarla al sitio de muerte. Y otra era una carta anónima a la policía alertándolos del asesinato. Esta fue una nueva evidencia descubierta durante la filmación del documental, por lo que Durst no lo sabía. Se le reveló ante la cámara y fue una evidencia fuerte, por lo que lo desconcertó y terminó yendo al baño. Su juicio lleva haciéndose desde el 2015. En marzo del 2020 iba a ser sentenciado, pero llegó el COVID y todo se pospuso para después. Tomar la pastilla anticonceptiva todos los días. Definitivamente peligroso. Por eso recomiendo usar una aplicación de celular o ponerte una alarma diaria para ello. Apagar el gas. Hace poco un vecino viejo murió por eso. Vivía solo y era muy antisocial. Cerró sus ventanas y dejó el gas prendido. Murió mientras dormía. Que el mango para agarrar el sartén sigue caliente tras sacarlo del horno. Para evitar esto siempre dejo una toalla sobre el mango tras sacarlo del horno. Lo aprendí después de que yo y un familiar nos quemasemos las manos con ello en situaciones distintas. También, nunca uses una toalla mojada para agarrar un sartén caliente. El agua transfiere el calor mucho mejor que una toalla seca. Te quemarás. Tus alergias. Mis hermanos y yo somos alérgicos a los mariscos. Pero a uno de mis hermanos le encantaban los camarones. Por lo que seguía comiéndolos. Sus labios se hinchaban como los de una muñeca inflable. Y le decíamos lo idiota que era. Pero hace aproximadamente dos años, de un momento a otro, dejó de ser alérgico. El resto de nosotros todavía somos alérgicos. Es más, ahora tengo anafilaxia solo por estar cerca de alguien que cocina mariscos. Así que ahora es él quien se burla de mí. Que los animales salvajes lindos todavía siguen siendo salvajes. Pero los cheetahs son tan tiernos. La contraseña maestra de tu bóveda digital. La gente ha perdido cientos de millones de dólares por contraseñas olvidadas. A mi esposo le pasó esto. Nos dio un susto de muerte. Pasaron los meses y un día milagrosamente dijo. Ajá, lo recuerdo. Bueno, gracias a Dios que lo hace. También descubrí que tenía una caja fuerte en el fondo del cajón con una tonelada de efectivo. Y una billetera en su mochila vieja de la escuela con casi mil dólares. Él tampoco recuerda nada de esto. Ahora me encargo yo de las finanzas. ¿Qué estás conduciendo? Tenía un compañero de trabajo que siempre bromeaba con que él no chateaba mientras conducía. Si no, solo enviaba emails de trabajo. Era un chico muy gracioso. Sin embargo, su funeral no lo fue. ¿Qué tienes algo en el horno? ¿O la tostadora? Mi hermana me dijo una vez. ¿Puedes revisar el pan que puse en la tostadora? Ahora, cuando abrí la puerta de la cocina, el humo era tan intenso que no podía ver más de un metro. Resulta que ella puso el pan en la tostadora defectuosa unos 20 minutos antes de preguntarme. Solo tomó dos horas deshacerse del humo y tan solo dos semanas deshacerse del olor. Desuscribirte antes de que acabe el periodo de prueba. Ojalá hubiese leído esto antes. Jugué un juego bastante malo usando el periodo de prueba. Era tan malo que lo terminé borrando al poco tiempo y seguí con mi vida. Pasaron los meses hasta que me enteré de una tremenda deuda inexplicable. Así es cuando perdí unos 500 dólares por algo inútil. No pongas agua en un fuego de grasa. Hará crecer el fuego. Si tienes un incendio con grasa, coloca una tapa de metal o una bandeja plana sobre la fuente del fuego para privarlo de oxígeno. Si no puedes hacer una tapa, vierte bicarbonato de sodio sobre ella. Los paños de cocina húmedos o incluso sal también funcionan. ¿Has visto el meme del cocinero que deja caer sal de sus dedos? Así es como me imaginé, pero sobre un fuego gigante de grasa. Gracias por el consejo y por la alucinación. Que no debes de mezclar los suministros de limpieza al azar. Algunos pueden formar un gas mortal y matarte rápido. Amoníaco y blanqueador de cloro es un gran peligro. Lo que me lleva al siguiente consejo. No coloques limpiador con cloro en la taza del inodoro sin haber soltado el agua. Hay algo de amoníaco en la orina. Y aunque probablemente no te matará, definitivamente no se sentirá bien. Edito, debo aclarar que no vas a crear un arma química con la pequeña cantidad de amoníaco en tu orina. Si te estás desmayando, probablemente sea más por los vapores de cloro. Cualquier posible gas creado será más irritante que mortal. También aprendí a no mezclar lejía y orina de gatos. Gracias a todos por contarme muchas historias sobre orinar accidentalmente en cuencos llenos de lejía. O blanquear su caja de arena. O dañarte a otro modo con productos químicos de limpieza.